Hoy nos permite que nos juntemos en esta tarde como iglesia y bueno pues es posible que sea la última reunión del año a este nivel pero en cada ministerio nos tenemos que juntar para alabar, exaltar, bendecir el precioso nombre del Señor Jesucristo. Bueno qué le parece si habla usted su biblia en Juan capítulo 4 y vamos a dar lectura desde el verso 43 después de que el Señor Jesús se entrevista con la mujer samaritana, ¿la tienes? Juan 4, 43, la Biblia dice dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, cuando vino a Galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir, entonces Jesús le dijo si no hubiere señales y prodigios no creeréis, el oficial del rey le dijo Señor desciende antes de que mi hijo muera, Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo y se fue, cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea de Judea a Galilea, Dios es bueno no, el evangelio de Juan es sobre todas las cosas el evangelio de la fe Juan escribió el registro inspirado de manera tal que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre, encontramos una palabra muy interesante que es creer y esta palabra creer nos habla de tener fe pero respecto a una persona, habla de confiar y especialmente en Cristo y eso nos trae bienestar espiritual de uno, habla también de encomendar, de fiar, de guardar, de confiar pero para salvación, aparece cerca de 100 veces en este evangelio a la abrumadora mayoría y se refiere a creer para salvación en el Señor Jesucristo, por qué debo de creer en Jesús para salvación nos podemos preguntar las personas en el momento que creen en Jesús como su Señor y como su Dios se convierten en el Hijo de Dios de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, en Juan capítulo 3 sólo lo menciono capítulo 15 y capítulo 3 verso 15 y 16 se nos habla de que el mismo Jesús da vida eterna en Juan capítulo 3 versículo 18 el Espíritu Santo nos enseña que se evita un juicio a más de eso en Juan capítulo 11 versículo 25 tomamos parte de la resurrección para vida eterna y en Juan capítulo 7 verso 38 y 39 la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros en Juan capítulo 12 versículo 46 nos libramos de la oscuridad espiritual y nos encontramos y Él el Espíritu de Dios nos da poder más aún Dios ordena que las personas crean en su Hijo y cuando la multitud le preguntó a Jesús vaya conmigo si es tan amable a Juan capítulo 6 versículos 28 y 29 dice la Biblia entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado algunos pensaron que Jesús sugería la exigencia por parte de Dios de hacer obras para ganar la vida eterna para las cuales ellos se sentían calificados la multitud no comprendió la resurrección de Jesús la cual aún con los milagros y las obras que Jesús hacía a muchos no les interesaba el error era de mantenerse enfocado únicamente en las cosas materiales y la única obra que Jesús y que Dios quería que hicieran era la confianza en Jesús como el Mesías como el Hijo de Dios la obra que Dios demanda es creer en Jesucristo muchos de nosotros podemos tener fe pero es una fe no conforme a la voluntad de Dios alguno podrá tener fe en su religión otro podrá tener fe ¿en qué? en las obras que hace otro podrá decir yo he nacido en cuna cristiana pero no es la fe de Dios para la salvación la fe de Dios es algo, es algo que da solamente el Espíritu Santo Juan capítulo 3 pero la trágica verdad es que la mayoría de las personas se niegan a creer en Jesucristo vayamos a una porción del sermón del monte en Mateo capítulo 7 versículo 13 en donde es impresionante lo que el Espíritu Santo nos está diciendo porque el mundo se encamina sin Cristo a hacer obras, obras externas para salvación y aquel que tiene a Cristo confía en la redención, en la salvación de Jesucristo dice Mateo capítulo 7 versículo 13 entrad por la puerta estrecha que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son ¿qué dice la Biblia? los que la hallan nos podemos preguntar ¿a qué se refiere la puerta estrecha? como la ancha el mundo está ofreciendo vías para llegar al reino de Dios la humanidad debe de elegir entre estas dos vías la puerta ancha o la puerta angosta el camino fácil o el camino que lleva a una a un pensar en morir hacia mi yo las obras externas el decir ritos, ceremonias o confiar en la cruz de Cristo y no me refiero al madero sino al sacrificio de Cristo en la cruz la puerta estrecha es la fe únicamente en el Señor Jesucristo únicamente en aquel que se ha mostrado en la Biblia que es el camino y la verdad y la vida usted puede estar confiando y pensando que a través de su religión puede tener la salvación usted puede creer en algún momento y decir he nacido y acaso también es mi tío el obispo no hay salvación para usted a través de lo que dice la palabra de Dios usted podrá decir en algún momento hice la primera comunión participe también en la confirmación a más de eso fui bautizado en la catedral no es por obras para que nadie se gloríe es por la fe en el Señor Jesucristo que es entonces pues la puerta estrecha es la fe únicamente en el Señor Jesucristo y esta representa la verdadera salvación según dispuesto por Dios que conduce a la vida eterna ah pero la puerta ancha representa a todas las religiones por obras una auto justificación sin única vía pero conduce al infierno y no al cielo el mundo está permeado de religiones de ritos ceremoniales el mundo se complace en vivir de una manera desordenada y un día poder decir hice esto hice aquello doné tantos miles de pesos a más de eso también doné mi casa y creo yo con eso soy perdonado no Señor está usted equivocado el mundo está lleno de religiones y estas religiones solamente son un placebo para poderse sentir que hizo usted algo bueno pero no le dan vida eterna el camino angosto que es Cristo continuamente enfatiza la dificultad de seguirlo seguir a Jesucristo implica morir a mi yo ver la miseria espiritual ver completamente que yo no puedo a través de mis obras ganar la salvación o la vida eterna ver a Cristo el sacrificio de Cristo en la cruz implica con ojos espirituales ver que estoy muerto delante de Dios con todos mis delitos con todas mis ofensas con todos mis pecados y que no hay nada que me pueda salvar más que el sacrificio de Cristo en la cruz la salvación es por gracia sola no es sencillo se necesita el conocimiento de la verdad el arrepentimiento que solamente puede conceder el Espíritu Santo porque alguno podrá decir yo puedo vivir en adulterio en fornicación robar adulterar vivir como yo quiera al cabo el domingo yo me presento en la iglesia doy una limosna y ahí se acaba todo no amigo algún día usted se enfrentará al Dios vivo al Dios que ha creado el cielo la tierra y todas las cosas usted se presentará al Dios que dijo hágase la luz hágase la lumbrera mayor la lumbrera menor al Dios que hizo el mar y ese Dios es un Dios bueno pero también es un Dios justo ese mismo le mostrará está perdido en toda su confianza en sus obras el apóstol Pablo bien enfatizó en la carta a los filipenses que él consideraba las obras externas para salvación como si fuera una cuenta bancaria el apóstol Pablo presenta judío de judíos circuncidado al octavo día a más de eso hebreo y todo eso lo quería él como una cuenta bancaria para cuando él llegara a la presencia de Dios decir he pagado y he saldado mi cuenta más todo eso el apóstol Pablo dijo es basura porque ahora conozco a Jesucristo y esa es la fe que nosotros predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de entre los muertos la Biblia dice hay perdón en Cristo Jesús esta misma verdad desde la perspectiva de la soberanía divina en Mateo capítulo 22 sígame por favor en el versículo 14 Mateo capítulo 22 verso 14 nos dice la escritura porque muchos son llamados y la Biblia dice pocos los elegidos que significa eso el predicador sale a anunciar las buenas nuevas de salvación diciéndole al ser humano y el Espíritu Santo confirmando diciendo que la paga del pecado es la muerte los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos y ese llamado externo se hace desde el púlpito o desde el momento que una persona habla la palabra de Dios a otra persona eso se le conoce como el llamado externo pero el Espíritu Santo el Espíritu de verdad el Espíritu de Dios habla de manera interna en nuestro corazón diciéndonos ven a Jesús ese llamado interno es el que se habla al Espíritu que antes estaba muerto porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que estábamos sin Cristo muertos en nuestros delitos en nuestros pecados ajenos de la vida sin Dios y el Espíritu Santo a los elegidos les llama diciéndoles ven a Jesús no hay solución para tu salvación a través de las obras no hay redención a través de esas obras externas necesitas a Jesús Jesús le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo ¿cómo es eso? exclamó él el viento nadie sabe de dónde viene ni de dónde va refiriéndose al Espíritu Santo que concede el don del arrepentimiento el don de la salvación el don de la vida eterna que sólo hay le place hacerlo en el momento que él quiere ¿has considerado tu vida después de esta vida? ¿has meditado qué sucede después de morir? ¿te has puesto a pensar a través de lo que es una religión o el llamado de Jesús qué sucede después de morir? la vida en este planeta no es nacer crecer reproducirse y morir no Señor si hay vida después de esta vida y si hay vida después de esta vida es necesario que tú conozcas al autor y consumador de la fe al Señor Jesucristo aquellos que responden al llamado de Dios son los escogidos son los elegidos en las cartas paulinas la palabra llamar es usualmente y se utiliza para referirse al irresistible llamado de Dios aquellos elegidos y usted cuando escuche la voz de Dios no endurezca su corazón usted no puede salir de esta puerta diciendo me pareció exagerado el mensaje no me gustó porque el Espíritu Santo es el que le está diciendo si hay vida después de esta vida en Mateo capítulo 22 versículo 14 que solamente menciono tiene en la mente un llamado general dirigido a todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio este llamado es el gran todo aquel que crea en el Señor Jesucristo tenemos entonces el apropiado balance entre la responsabilidad humana y la soberanía divina usted es responsable de lo que elige pero si el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento pero si usted también lo puede rechazar y a pesar de sus buenas obras o del celo religioso los incrédulos los que rechazan a Jesús nunca van a poder agradar a Dios que se necesita para ser salvo tener fe pero quien concede esa fe quien da esa fe el Espíritu Santo usted puede decir hoy en la noche o alguien está grave puedo vivir como quiera antes de morir me arrepiento no amigo porque el arrepentimiento es un don que solamente concede el Espíritu Santo cuando Él quiere no es cuando nosotros queremos y hoy es el día y la oportunidad para que usted reciba a Jesucristo acompáñeme a Hebreos capítulo 11 en el versículo 6 y la Biblia dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿qué significa esto? Enoch agradó a Dios porque tuvo fe y sin esa fe no es posible que una persona camine con Dios o le agrade y se refiere completamente al ver la palabra acerca de Dios que crea que le hay que la fe genuina no sólo creer existe un ser divino sino que es el Dios de las Escrituras es el único el verdadero el real el existente no creer que Dios existe equivale a llamarlo mentiroso primer carta de Juan capítulo 5 versículo 10 usted puede estar diciendo si Dios fuera bueno porque existen los terremotos si Dios fuera bueno porque hay inundaciones porque hay devastaciones si Dios fuera bueno porque existen tantos problemas la respuesta es por el pecado el pecado entró por un hombre Adán y de ahí en adelante las generaciones se ha transmitido el pecado en usted y en mí en donde en esto que la Biblia llama carne somos separados en el momento sin tener a Cristo de Dios el pecado se para y no hay nada más que el sacrificio de Cristo en la cruz lo cual puede unir la paz con Dios sin Cristo usted es enemigo de Dios sin Cristo usted es creador completamente de obras externas que le van a separar más de Dios sin Cristo usted está destinado al infierno que terrible puede decir usted pero sabe a muchos les puede molestar hablar del infierno oír del infierno pero no les molesta desagradar a Dios a Dios a través de su vida llena de pecado de perversión sexual de robo de hurto pero además de eso hay esperanza en Cristo Jesús ese es el Dios de la esperanza Jesucristo el Redentor el que te está diciendo venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados yo los voy a hacer que descansen dice Jesús y el hombre está necesitado de respuestas el hombre necesita una respuesta ¿por qué? porque no la encuentra ni en el alcohol ni en las drogas ni en la pornografía no encuentra el propósito de su vida Salomón escribió en Ecclesiastes capítulo 2 me aún tenés riquezas lujos comodidades tenía cantores pero todo eso era vanidad de vanidades vacío el hombre no encuentra su propósito de la vida en las cosas materiales Salomón escribió en el capítulo 12 de Ecclesiastes fin de todo discurso conoce a tu creador el propósito de tu vida el propósito de mi vida están en el Señor Jesucristo y es tan maravilloso ver ante los ojos espirituales que Jesucristo el autor de la fe el consumador de la fe está dispuesto no solamente a darte la vida eterna sino a estar día a día a través de su Santo Espíritu contigo ve conmigo a Juan capítulo 3 versículo 18 el pecado por el cual la sentencia a las personas finalmente van al infierno es que rechazan a Jesucristo como su Señor y como su Dios Juan capítulo 3 verso 18 el que en él cree se refiere al Señor Jesucristo y esta palabra creer acuérdate nunca se te olvide el mismo diablo cree en Dios pero el significado en este versículo como es en muchos pasajes de Juan es la palabra creer es depositar tu confianza tu esperanza para salvación muy parecido a la palabra fe pistis dice la Biblia el que en él cree en Jesús se puede decir o escribir el que confía el que pone su esperanza el que pone su vida y su alma para salvación en Cristo Jesús no es condenado pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios esta frase literal de creer en el nombre nos habla de entrar en un reino significa mucho más que un asentamiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio incluye confianza compromiso con Cristo como Señor y Salvador que traen como resultado al recibir una nueva naturaleza esa nueva naturaleza sin Cristo usted estaba muerto como decíamos en sus delitos y pecados pero su espíritu separado de Dios muerto en el momento que usted y que el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento que presta atención lo que el Espíritu Santo le está diciendo el Espíritu Santo le da la vida eterna nace de nuevo Juan capítulo 3 entonces el Espíritu Santo le saca del reino de las tinieblas y lo coloca en el reino de luz y se convierte en Hijo de Dios se convierte como parte de la iglesia se convierte y lo convierte el Espíritu Santo en morada en templo del Espíritu de Dios aquí mismo en Juan en el capítulo 16 versículos 8 y 9 el Espíritu Santo dice dice la Biblia hablando Jesús del Espíritu Santo y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más qué significa el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés 40 días más tardes ya lo hizo convencerá se refiere a dos significados a un acto judicial de convicción con miras a la sentencia de pecado de un término legal y dos a la acción de convencer qué quiere decir que cuando el expositor el ponente el expositor está predicando la palabra de Dios el Espíritu Santo le está diciendo aquel que no tiene a Cristo en su corazón necesitas a Cristo porque tu vida está separada de Dios las religiones no te salvan qué quiere decir que todo lo que usted haga para la salvación en sus obras es vano está muerto en sus delitos y sus pecados y sólo el Espíritu Santo le puede hacer y dar la acción de convencerle no al predicador sino al Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo no es condenar sino convencer acerca de la necesidad de un salvador y ese salvador es Jesucristo el Señor es el que la está esperando aquel que es prostituta aquel que es homosexual al ladrón aquel que no tiene a Cristo la Biblia dice bienvenido a la mesa porque quiero cenar contigo ese es el Jesús del perdón no es el Jesús que condena es el Jesús que te dice te amo tanto que espera respuestas que si tú realmente me recibes parafraseo Juan capítulo 7 verso 37 si alguno tiene sed dice el Señor Jesús venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva que quiere decir el Espíritu Santo dentro de usted el propósito es que usted nazca de nuevo la pregunta es quiere recibir a Jesús alguno quiere recibir a Jesús y decir ven Señor Jesús entra en mi corazón sabes porque no encuentro sentido en la religión tu Santo Espíritu me ha mostrado que la paga del pecado es la muerte tu regalo la vida eterna en ti no hay condenación dice el Señor Jesucristo la mujer de Samaria la samaritana que tenía ya varios amantes y que le era necesario a Jesús estar en ese lugar a la hora correcta el día correcto exactamente Jesús hecho hombre Dios hecho hombre se le presentó a una mujer una mujer que no tenía significado en su vida creía que de hombre en hombre podía tener la salvación o el significado de la vida ah pero también esperaba al Mesías si sé que ha de venir el Mesías y Jesús le dijo yo soy y es tan maravilloso que hoy el Espíritu Santo los labios de Jesús te dicen yo soy quiero entrar a tu vida así como estás pero reconoce que necesitas del perdón de tus pecados reconoce del sacrificio de Cristo en la cruz reconoce que no hay otro medio para que pueda ser salvo más que en la persona del Señor Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y esa es la fe que nosotros predicamos que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de entre los muertos la Biblia dice hay perdón en Jesús y ese es un motivo de fiesta al borracho al adúltero al afeminado al maldiciente al estafador hay perdón en Cristo Jesús porque Jesús es real no es una emoción es una convicción es su palabra y su palabra es verdad quieres venir a Jesús inclina tu cabeza vamos a orar y desde ahí desde tu lugar te es necesario nacer de nuevo te es necesario recibir a Jesús bendito Dios Señor y Dios dile desde ahí desde tu corazón gracias por este día gracias Padre por esta enseñanza que viene de tu Santo Espíritu hoy alabamos bendecimos tu Santo Nombre Padre Celestial eres el Dios de la esperanza el único Dios vivo santo poderoso majestuoso eres el Dios que ha creado el cielo la tierra y todas las cosas eres el Dios que se ha humillado y se ha hecho hombre semejante a los hombres eres el Dios que ha caminado en esta tierra ha hablado verdad ha hablado vida quieres venir a Jesús ven a Jesús ahora nadie te va a condenar nadie te va a señalar quieres venir a Jesús así como tenemos los ojos cerrados póngase en pie aquel que quiera recibir a Jesús aquel que quiera confirmar su fe póngase en pie póngase en pie gracias a Dios alguien más alguien más alguien más es la noche de salvación es Jesús quien da la salvación alguien más alguien más gracias a Dios no te dé pena no te avergüences no te vamos a señalar alguien más alguien más alguien más quiere venir a Jesús gracias a Dios gracias a Dios alguien más alguien más gracias a Dios alguien más alguien más quiere venir a Jesús alguien más ven a Jesús Jesús no te va a recordar el pasado pecaminoso te va a mostrar la excelencia de la vida eterna en su palabra Jesús que es la fuente de vida no solamente te va a restaurar te va a dar identidad porque ahora vas a ser hijo de Dios alguien más quiere venir a Jesús alguien más quiere confirmar su fe alguien más alguien más quiere venir a Jesús ponte en pie ponte en pie gracias a Dios alguien más alguien más alguien más no dejes pasar este tiempo este día gracias a Dios alguien más alguien más gracias Padre gracias Señor alguien más alguien más alguien más alguien más quiere levantar las manos y decir Jesús entra en mi vida alguien más alguien más quiere decirle Jesús ahora tú eres mi Señor alguien más quiere recibir a Jesús alguien más alguien más quiere recibir a Jesús gracias a Dios alguien más alguien más quiere venir a Jesús es el tiempo y la oportunidad los días son malos no es el momento para estar despectante y decir algún día recibiré creo que no es la ocasión no hoy es el día de que recibas a Jesús alguien más alguien más quiere venir a Jesús alguien más ven a Jesús ven a Jesús hijo ven a Jesús hija Él es el único Dios vivo Él es el santo que te está llamando a que participes del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección para el perdón de tus pecados alguien más alguien más levanta tus manos ahora levanta tus manos y dile Señor y Dios fuerte fuerte Señor y Dios hoy alabamos bendecimos tu santo nombre creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que somos pecadores que merecíamos la muerte creemos que Jesús se puso en nuestro lugar recibió el castigo que merecíamos en su sacrificio ha pagado nuestros pecados ha vencido la muerte ha vencido el infierno ha vencido al mundo ha vencido el pecado creo que soy perdonado no por mis méritos no por mis obras sino por el sacrificio de Cristo en la cruz soy salvo soy salvo no soy salvo gracias a Jesús te doy gracias Padre en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús Amén Dios es bueno Dios es bueno las personas que hicieron su oración permanezcan en pie permanezcan en pie para que les alcancen una porción de la palabra de Dios la Biblia es tan clara y tan hermosa que dice que cuando un pecador se arrepiente genuinamente el Espíritu Santo lo saca del reino de las tinieblas y lo coloca en el reino de luz esto no es una fantasía es una realidad porque la palabra de Dios lo dice y además de eso el Espíritu Santo la voz del Señor Jesucristo dice hay fiesta en el cielo de modo que démosle una ofrenda de aplausos al Señor Jesucristo Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno gracias a Dios que tal me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones este año cumplimos 46 años de ministerio 46 años donde hemos predicado pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio la sana doctrina de Jesucristo nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores misioneros obras equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio hasta este momento quiero que ustedes estén enterados no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores le damos las gracias que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que hemos producido bastante bastante buen fruto para la gloria de Dios gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del evangelio de la gracia de Dios que Dios les bendiga para que podamos de la gracia Gracias por ver el video